muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre el evento alito de viento florido el cual básicamente va a venir mañana vale hoy es jueves cuando estoy grabando este vídeo para que usted sepa cuándo va a comenzar bien va a comenzar el día 3 de marzo como pueden ver aquí en pantalla vale el cual va a tener hasta terminar el 20 de marzo los requisitos ya saben el nivel 18 acabar una misión de arconte la canción del dragón de libertad de tener por ejemplo la misión principal completa del pulso de acacia tener también la misión de albedo la primera misión de albedo de ahí que nos coman a dan como recompensa vale nos van a dar una espada la cual tenemos por aquí la voy a mostrar que se llama fierro flor y rodeal el cual nos va a dar maestría y obviamente va a incrementar el ataque y también la maestría tras haber aplicado una habilidad o hacer una reacción elemental vale con quién funciona esa arma pues aquí les pongo en pantalla con quienes funciona con de ella diluc veido dori y sayu siendo sayu y de ella junto con dos diluc los que más beneficiosos se ven pero en composición la mayoría de ellos están en composiciones de burgeon o aquellas que tienen que ver con reacciones elementales dentro así que básicamente es un arma que no les va a servir para aquellos que vayan con mucho daño crítico y problema crítica y tengan poca maestría así que nada con esa arma venga al fin de cuentas es una arma buena si la quieren sacar la sacan si no pues no bien vamos a tener tres eventos chicos en esta en este evento vamos a tener tres eventos dentro del evento principal porque este es el todo lo que vamos a ganar obviamente el mandoble los requisitos las mejoras de mandoble para llevarlo a r5 nos van a dar una corona aparte las protogemas los libros y lo de siempre de toda la vida cuáles van a ser estos eventos que vamos a tener en esta versión bueno básicamente como ya dije van a ser tres eventos en los cuales vamos a tener uno donde vamos a buscar globos básicamente vamos allá atrás de unos globos van a ver unos globos que nos van a intentar bloquear nos van a regresar al principio posterior a eso cuando tengamos una cierta cantidad de globos completados como estamos viendo en pantalla pues prácticamente nos va a salir un una aureola de flor y pues vamos a poder completar esa parte del evento sí que hay que tener un poquito de cuidado a la hora de recoger los globos porque bueno ahí no sale el floral con el cual vamos a terminar el evento recuerden que entre mayor puntuación tengamos más probable vamos a obtener pues la mayoría de los recursos tengan cuidado con esos globos de color verde que aparecen en pantalla porque si los tocamos pues bueno obviamente nos van a resetear al principio y nos van a quitar una vida como podemos ver aquí en la barrita de aquí abajo vale color verde y al terminar las balas la vida pues obviamente nos van a poner negativo el evento posterior a eso chicos nos van a presentar el evento de música un evento que ya hemos hecho esta es la tercera vez que viene el evento por no decirlo de otra manera en el cual vamos a poder crear música en los últimos tres eventos nos han dado la lira nos han dado el banjo y nos han dado no me acuerdo cuál otra la guitarra creo algo así no recuerdo cuál de las tres armas esta vez no nos van a dar ninguna de ellas al tambor perdón el dedito con lo cual vamos a poder escoger cualquiera de ellas para poder pues enfrentarnos a los diferentes eventos vamos a también tener en estos dos eventos que les hemos olvidado de mencionar lo vamos a tener también multiguador si queremos competir en los globos con un amigo está bastante bien con seguidores y suscriptores también en el evento de música para aquellos que les gusta hacer música mi amigo yuki que está por ahí que le encanta hacer retos espero yuki cuando veas este vídeo me hagas una balada y chingona para que hagamos un vídeo y me lo pase a ver si llegó a sacar la mayor puntuación en ese evento así que ahorita te lo estoy pidiendo yuki para que lo hagas bien vamos a poder como ya dije hacer también la balada nos vamos a poder generar un código con el cual vamos a poder enviarle esa balada a nuestros compañeros vamos a poder calibrar obviamente para aquellos que tienen un poquito de lag en su juego vamos a poder calibrar esta parte para que pues básicamente puedan tratar de sacar la mayor puntuación recomiendo no hacerlo realmente no es tan complicado ninguno de los dos eventos que hemos mencionado así que no creo que necesiten modificar pero si usted quiere hacer una balada más acorde y mejor pues bueno usted puede intentar mejorarla como ya dije va a haber un donde vamos a poder crear algunas baladas y también por último vamos a tener el evento de fotografía este ya lo hemos hecho en sumero que básicamente poner tener una pose que tú elijas tomar la foto y ya te dan la recompensa no hay nada más detrás de ellos chicos así que va a haber algo importantísimo y esto tengo que decirlo obviamente no se trata este evento solamente de los eventos del de sacar las cosas sino también va a haber una historia detrás cuál va a ser esa historia obviamente va a retornar con ley va a retornar si no va a retornar tignari para este evento como podemos ver en este caso en pantalla aparece solamente con ley pero al inicio de la transmisión nos comentaron que van a estar estos personajes también y nos mostraron una parte del vídeo también detrás al final de esta foto en esta parte de aquí donde está mi de buenas que se corta mi dedo ahí en medio de está apuntando está al parecer uno de los caballeros abonio con una mujer que ya se ha revelado quién es entre comillas esa mujer que es del y yo no voy a decir nada más al parecer van a tener como una especie de evento dentro del evento es decir van a tener una situación amorosa o algo así se va a entender vamos a descubrirlo en el evento y espero lo descubramos y también al inicio de este evento al parecer con ley va a encontrar un libro de profecías y han hablado en el streaming sobre que nos van a dar a una especie de no de regalo sorpresa grande así que no les pido que se hagan ilusiones pero igual y nos revelan algo interesante de la historia de genshin yo que sé ya saben que siempre por ahí votan alguna que otra cosita interesante para que conozcamos y nada chicos espero les haya gustado esta información les haya servido con respecto a los eventos si usted quiere revisarlos les dejo el link en el foro donde van a ir diciendo pues prácticamente cómo hacer el evento aunque dudo que necesiten las guías más allá de lo que les acabo de decir porque realmente pues son eventos que ya hemos hecho antes y no tienen la ciencia como para les vuelen la cabeza así que chicos nada yo me despido muchísimas gracias y si les ha gustado el vídeo ya saben lo típico suscríbense comenten compartan y nos vemos adiós y y y y y y y y